Música Música Bésame solecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo que me llegue al alma Música 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 Bésame solecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo que me llegue al alma Y si te despegas yo me despierto De ese rico sueño que me dan tus besos Música 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 Pequeña, suave 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 Gracias por ver el video.